Brindo a este amor un amor tan raro Brindo a este amor un amor tan claro Brindo a este amor un amor tan de repente Brindo a este amor un amor tan diferente como la oncita en el mar un elemento nuevo pa' jugar Brindo a este amor Brindo a este amor Brindo a este amor Brindo a este amor Brindo a este amor